hola qué tal buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo de paquetería y ecommerce vale estamos con el tema tres productos y servicios de correo la paquetería nacional vamos a ver el otro hermano gemelo vale que es gemelo y no es mellizo vale porque no son iguales se diferencian en algo llamo este sería el tercer producto que vemos de correo hemos visto el pack azul pa vale y hemos visto el pack estándar que hemos visto las distintas los distintos tipos de envíos que tendía de acuerdo recordar el queso lo tanto pq a domicilio prps vale en oficina elegida y de referencia la roca y la seta y con quién estaba hablando al estando estaba hablando con un oso amarillo o vale oso amarillo p o bajón hija y yellow vale para el city pack y como se le pudrió el queso pues la devolución es de q ha visto nos acordamos verdad pues vamos a darle caña y vamos con el paz premio saludo a todos mis suscriptores vale vamos a saludar hoy a arancha a mont a felisa y ángel y también un especial saludo a jose jiménez ebamar eva martilaya y maripaz que son los que me han hecho pedidos en ya shop os llegarán en breve vale perdón y también raquel también me ha pedido raquel me parece no es que no sé que tenemos cinco raquel no sé cuál de ellas ha sido la que ha pedido pero espero que os llegue todo todos los pedidos todo bien y si se llega alguno mal no rajarme por aquí a ver en el rajarme en la web vale y lo vamos solucionando por ahí porque si no no mal asunto venga pues nada vamos a darle caña paz premio servicio de envío de paquetería y documentos ya sea como sin valor comercial pensado para llegar de manera urgente bajo firma y a domicilio en el territorio nacional andorra o portugal peninsular o en las oficinas de correo con opción también de depósito en los terminales city packs vamos a ver vamos a un momentito voy a colgar el teléfono porque me está interrumpiendo característica nacional españa andorra portugal peninsular opciones para clientes con contrato y sin contrato el embalaje en forma de sobrecaja tubo que debe garantizar la integridad del contenido los plazos de entrega son en 24 y 48 en el otro era 48 72 24 y 48 según el origen y destino para el primer intento de entrega o puesta a disposición del destinatario en la oficina de correo o dispositivo city pack en la página web de correo se pueden consultar los plazos exactos los envíos con destino canarias ceuta melilla cuentan con 24 horas más de plazo si el envío tiene origen o destino en andorra canarias ceuta melilla el tiempo necesario para la tramitación aduanera no se computa a efecto de plazo en caso de evolución de envíos no entregados contará con 24 horas adicionales aquí tiene como curiosidad anteriormente conocido como pack 48 acordáis el otro el pack estándar era conocido con el pack 72 pues éste se conocía como el pack 48 ya no en ya son estándar y premium aquí el premium bueno pues tiene los diferentes compromisos de entrega con los comprometidos vale pero bueno lo miráis por su tranquilito seguimos la hora límite en origen para establecer el cómputo de plazo es la que se determina en la siguiente tabla teniendo en cuenta que si la recogida o admisión se realiza fuera de esas horas el plazo comprometido para la entrega se incrementa 24 horas bien este horario vale pues el mismo igual 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 que el estándar por lo tanto si no sabemos el estándar pues no sabemos el siguiente bueno pues simplemente decir que madrid a las cinco de las cinco en el destino donde haya dicho el cliente o las seis en las oficinas o en las juan juan son unidades de admisión masiva vale mientras que luego también envió con origen en ala balbacete alicante asturias badajoz cáceres castellón ciudad real coruña cuenca guadalajara murcia sevilla toledo valencia valladolid vizcaya y zaragoza pues sería a las cuatro de la tarde en la hora límite para la recogida en el punto designado por el cliente y las cinco en la hora límite para las oficinas o la unidad de admisión masiva el resto de origen y red de oficinas a la una oa las dos vale el peso volvemos otra vez igual vale nos tenemos nos tenemos que complicar mucho igual que el estándar vale el peso real 30 kilos sin contratos para clientes sin contratos y hasta 40 kilos el peso real para clientes con contratos ha subido 10 kilos para cliente vale el peso volumétrico 85 kilos en aquellos envíos en los que no haya relación entre el peso y el tamaño se aplica el criterio peso volumen 167 kilogramos metros cúbicos según la fórmula largo por ancho por alto en centímetros dividido entre 6.000 para clientes con contratos puede ser parametrizables hasta 85 kilos por regla general el criterio es de 167 kilogramos metros cúbicos si bien dispone de los siguientes criterios de peso y volumen como hemos visto antes 200 kilogramos metros cúbicos vale l por a por a por a dividido entre 5.000 el 167 que es el normalizado kilogramos metros cúbicos l por a por a expresado en 6.000 y 143 kilogramos metros cúbicos l por a por a expresado en 7.125 l por a por a expresado en 8.000 esto para clientes con contratos se permite la admisión de envíos con dimensiones extra donde pueden ser 240 centímetros máximo vale pero siempre que entre las tres medidas no superen los 300 centímetros por tanto a efectos de medida se establecen dos niveles el nivel estándar y el nivel extra nivel estándar sería 120 centímetros para la unidad para para la medida más larga y 240 en caso de que sea nivel extra mientras que la suma de las tres en el nivel estándar no puede ser de 240 y en el extra 300 dimensiones caja l más a más a 240 centímetros vale sin que la mayor exceda 120 vale estándar rollo l 120 centímetros de igual a 30 centímetros las dimensiones que permite que permitan adherir una etiqueta de 10 por 14 y medio vale esas son las mínimas y para las modalidades de entrega en citipas las medidas tienen que ser si son para un citipas pequeño 60 49 40 y si es un citipas de terminal grande sería 74 42 60 vale la máxima y de todos modos he puesto una fotografía que está muy curiosa aquí el citipas tal no dispone de hueco con las dimensiones apropiadas para el paquete que desea enviar por favor seleccionó otro citipas inténtelo más tarde dimensiones máximas de a 74 42 60 que pasa que yo hice una etiqueta le iba a enviar un citipas pero le dije que era 90 pues entonces ya dice campeón dónde va pero bueno si se pueden si se superan las medidas estándar se añade un sobrecoste según el incremento del porcentaje como hemos dicho un 35 por ciento por una de las medidas un 35 por ciento por la suma de las tres medidas sobrepasando las los dos 40 estándar hasta 300 y en las dos dimensiones un 70 por ciento bien aquí hemos hecho nuestra etiqueta vale y esto es lo que yo estaba diciendo que aquí puse yo 40 kilos y le puse un volumétrico alto vale porque quería que saliese más alto pero que no me di cuenta vale que la etiqueta era un p y qué carada no pues sí era un p y por tanto no podía no podía mandarlo de acuerdo pero bueno seguimos hacia adelante a bueno y aquí bueno pues tenéis que mirar todo lo que he hecho en la etiqueta está en coach 2024 calle vamos a por el 100 miembros 2024 y bueno pues he puesto dos direcciones en este caso del código postal 1 que el derrota y el destinatario manresa vale bien sobrecaja 14 y medio por 10 que permite incorporar una etiqueta de 14 y medio por 10 centímetros tuvo rollo las dimensiones que permite adherir una etiqueta de 10 por 14 y medio valores añadidos y servicios adicionales bien avisos de recibo vale premium si lo tienen pero ojo el aviso de recibo sólo para clientes con contrato aquí se nos ha colado vale porque el aviso de recibo va a desaparecer para clientes sin contrato pero bueno que lo sepáis envío de comunicaciones alerta vía sms o email al destinatario entrega exclusiva al destinatario y entrega en fecha determinada y gestión en la entrega gestión de incidencia o estacionado si se trata del remitente sólo permite modificar o aclarar datos de dirección de destino o a través de atención al cliente si se trata del destinatario sólo se recibe un mail o sms con el número de envío y un código podrá modificar los datos en gestión de estacionados accediendo a mi oficina modify los clientes sin contratos podrán utilizar este servicio cuando contraten el servicio especial de pagadería recogida a domicilio con productos y pack plus vale sólo con modifá y perdón sólo para modifá y pack plus vale que el servicio especial de pagadería pues esta paquetería que puede que permite correo realizar a través de su página web que es recordar que existe el ipad domicilio y pack oficina y el ipad plus domicilio y pack plus oficina bien pues el ipad plus domicilio te permite hacer la recogida a domicilio previo pago vale como tenéis que mirar que incrementa el precio también gestión en la entrega nuestros servicios adicionales nuevo servicio adicional que permite a nuestros clientes solicitar una gestión adicional a la entrega de un envío o a la admisión de un pack retorno este servicio permite realizar la siguiente gestión de gestiones adicionales comprobación en chequeo de documentación en mercancía gestión de la firma de contrato entrega y o recogida de documentación entrega y o recogida de material sustituciones fotocopias o escaneo de documentación oficinas comprobación de contenidos sencillas y precisas número de objetos estado del producto que se recoge etcétera intercambio de objeto cambio de contratos o documentos en cada caso se evaluará las necesidades del cliente y se decobrará gestión del DUA de exportación por parte de correo envío origen destino canarias andorra ceuta melilla recordar que tenemos DUA de exportación e importación que podemos hacerlo a través de correo vale es un servicio adicional y que este producto es a nivel nacional pero sabemos que sabe que hay aduanas tanto en ceuta como en melilla como en canarias como en andorra de acuerdo prueba de entrega electrónica que es el p e 5 postal el 10 y el 15 vale los tres te permiten plazo de permanencia en oficina o lista vale trazabilidad seguro de ctm valor declarado de paquetería hasta 6.000 reembolso los clientes sin contratos pueden optar por recibir el dinero con su apartado en su apartado postal o domicilio mediante giro con un límite de 499 con 99 o en su cuenta bancaria con un límite de 2.499 con 29 recogida a domicilio los clientes sin contratos podrán hacer uso de este servicio siempre que soliciten la recogida a domicilio mediante un envío y pack plus domicilio y pack plus oficina eso es no confundirlo con el modify vale modify solo y pack plus domicilio vale recogida a domicilio o sea recogerlo en casa del cliente para llevárselo al al cliente o para llevarlo a la oficina pueden ser los dos y pack plus que de los dos servicios de servicio paquetería gestión del dúas de exportación por parte de correo bueno eso lo acabo de decir p5 también y la trazabilidad también por lo tanto no lo saltamos ahora vamos para clientes con contrato vale todo lo que tienen los de sin contratos pero además autorización previa a la entrega correos modify no tiene por qué se como he dicho con el especial de paquetería nada vale no tiene que ver nada un momentito entrega con recogida entrega en franja horaria escaneo de documentos solo para entregas en oficinas escaneo con validación solo para entregas en oficinas plazo de permanencia en lista parametrizable el tiempo que permanece en la oficina para su recogida por defecto son 15 días pero se puede elegir entre 0 y 30 logística en besa parametrización de intentos de entrega elige entre uno o tres intentos de entrega por defectos se realizan dos intentos recogida a domicilio retorno de información expediciones 10 bultos y hasta 400 kilos de peso real 850 volumétrico y el reembolso 2.499 99 puesto que se ingresa directamente en su cuenta el p o d que es imagen de firma de la entrega descarga de la imagen a través del ftp en servidores de correo únicamente disponible para clientes con contratos vale eso lo sabemos porque estamos viendo las características de los clientes con contratos claro gestión de incidencia en caso de la imposibilidad de entrega de un envío y proceder a su entrega devolución o destrucción la respuesta del cliente se puede recibir a través de la oficina virtual siebel atc o ficheros de carga localizado en la web www.correos.es aplicación móvil correos info seguro para c punto c punto qué quiere decir clientes con contrato hemos visto que sin contrato tenemos el lcdm vale y el valor declarado de paquetería vale pero con contratos tiene además de esos dos otros dos que es el estándar y el especial el estándar ofrece cobertura a potenciales de incidencia como extravíos robos en reparto mercancía dañada en correo o potenciales faltas de contenido el especial se acuerda condiciones específicas con cada cliente y iniciación pactada el lcdm en caso de que el cliente con contratos renuncie expresamente a la modalidad de seguro estándar por tener un contrato vale con su bóliza pues se aplica el lcdm y el valor declarado de paquetería aplicable envío a envío y se calcula como un porcentaje en función del valor de la mercancía hasta un máximo de 6.000 los envíos a portugal sólo pueden llevar como servicios adicionales el valor declarado de paquetería y trazabilidad igual que su hermano envío con destino a citipas sólo pueden llevar valor declarado de paquetería trazabilidad retorno de la información y gestión de estacionados y ahora empezamos empezamos con las modalidades de entrega que son muy parecidas a la de su hermano con una pequeña salvedad que vamos a ver ahora la primera que tenemos en la mano izquierda vale que es la entrega a domicilio que es el pk pq pk la entrega se hace a la dirección del destinatario tiene dos intentos de entrega y el paquete puede permanecer en la oficina de referencia 15 días naturales desde el día siguiente de la fecha del aviso en la única modalidad de entrega para envíos con destino a portugal peninsular donde cuenta con dos intentos de entrega pero sin permanencia en oficina y devolución del envío a los siete días naturales desde el último intento de entrega aquí tenemos nuestro kilo kilo vale y nuestra p de paquete entrega en oficina elegida p l elegida nuestra luna la entrega se hace en la oficina postal designada por el remitente el destinatario recibe un aviso mediante sms o correo electrónico de que ya está disponible el paquete en la oficina en este caso el plazo de recogida es de 15 días naturales contando desde el día del aviso además si no se ha pasado a recogerlo el cliente se le avisará con un mensaje recordatorio a los 10 días y a los 5 antes de que aspire el plazo de recogida nuestro p l nuestra luna aquí tenemos la entrega en city pack entrega en un punto de la red de terminales automatizados de paquetería ubicados tanto en lugares públicos como en comunidades de vecinos que haya asignado el destinatario en el momento en el que el envío esté a su disposición recibirá un aviso mediante sms correo electrónico o la aplicación de city pack el envío permanecerá cinco días naturales a disposición del destinatario en el terminal seleccionado o pasando este tiempo si no lo hubiera recogido el envío queda en la oficina de referencia del dispositivo durante un plazo de 15 días ojo no quiere decir que estamos hablando de que si no recoge en el city pack pasa oficina de referencia vale pero no que se puede hacer el envío a una oficina de referencia de acuerdo a la oficina de referencia del city pack vale contando desde el día siguiente de la fecha del aviso un momentito que quiero hacer una pequeña comprobación dentro de aquí también se va abriendo seguimos vale tenemos pw y pm un momentito esto no es lo que yo quería ver y esto pues me señala a mí que es un mono white white blanco mono white el mono white bien 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 perfecto pues seguimos garantía siempre que las incidencias sean imputables a correo se contarán con la siguiente cliente sin contato devolución de la tarifa abonada 6,43 por kilogramos facturado vale se realiza un peritaje con un mínimo de 40 euros vale esto no lo tiene su hermano el estándar premium si vale 40 euros mínimo vale y por esta vio 40 euros también mínimo bien un paquete vale un producto muy completito si se ha contratado el valor declarado de paquetería con 6.000 euros de cobertura máxima esta cantidad se añade a la indemnización en caso de siniestro será la menor cantidad de la siguiente el valor declarado la reposición objeto de esta vía del extraviado por la reparación del objeto que resulta dañado en el caso de que se trate de la reclamación de un envío extraviado con falta de contenido deteriorado que haya sido contratado seguro de valor declarado se puede solicitar a la persona que reclama la documentación que justifique el valor de la mercancía clientes con contratos las indemnizaciones se fijan según las condiciones establecidas dentro del contrato suscrito indemnización pactadas plazo de reclamación igual igual que su hermanito tres días naturales 21 días naturales para reclamación por demora y tres días naturales y un máximo de un año para reclamación por pérdidas principales clientes pues volvemos otra vez lo mismo igual que su hermano pues tiene las profesionales las pymes las empresas públicas los organismos institucionales sectores de banca comunicaciones distribución seguro óptico médico viajes clientes particulares ya shop y en las zonas pues vuelven a ser otra vez igual que sus hermanos vale las tres primeras en clientes sin contratos están unificadas vale están en las siete zonas que tenemos aquí entonces sería 123 sería para clientes sin contratos en una zona 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 4 baleares ceuta o melilla zona 5 canarias zona 6 canarias interislas zona 7 origen península andorra destino portugal peninsular zona 8 origen baleares ceuta o melilla destino portugal peninsular y zona 9 origen canarias destino portugal peninsular y en clientes con contratos la diferencia es que la zona primera de clientes sin contratos se divide en tres las zonas 1 2 y 3 que es provincial provincial limítrofe y península o andorra peso volumétrico para aquellos envíos en los que no tenga relación el peso con el tamaño se aplicará el criterio peso volumétrico 167 kilogramos metros cúbicos según la fórmula largo por ancho por alto expresado en centímetros dividido por seis mil porque digo eso pues volvemos otra vez a lo que dije vale porque vamos a hacer un pequeño ejemplo de vale que al superar las medidas están supondrá un sobrecoste de envío de los porcentajes vale sin dimensiones extras no pasa nada vale contiene el coste normal pero con una dimensión extra por una de las medidas excedidas para el máximo si se superan las medidas estándares habrá un sobrecosto de un 35 por ciento bueno si suman las tres habrá otro 35 y si suman el sobrecoste de él y si suman los dos vale si se nos ha pasado tanto en la medida como en las dos sumerá el 70 porque decimos esto vamos a poner aquí dos ejemplos vale envío cuyo una una cuya paquete mide 20 por 30 por 1 40 que el peso real hemos dicho que son 10 kilos pero aquí tenemos que ha superado lo que es la medida de de la dimensión de uno de los lados entonces al superarlo pues se nos va a pone aquí perdón aquí está vale se nos supera y nos está diciendo son 10 kilos al hacer la suma la suma de los lados y dividirlo entre 6.000 nos da un un peso de 14 kilos esos 14 kilos bueno por superar un 35% bueno pues serían 10 euros de coste 10 euros más 3 euros 50 porque sería el 35% porque uno de los lados es mayor ojo envío cuyas medidas son el peso real son 20 kilos vale el volumétrico 59 aquí está mal vale porque 50 y 50 y 140 pues son 100 son 240 no nos da mal está perfecto 240 se ha superado los 240 vale entonces a partir de 240 puede tener otro sobrecoste de 35 encima tiene este lado con otro 35 o sea 235 35 35 y 35 entonces el peso real son 20 kilos vale el volumétrico el volumétrico yo al multiplicar 50 por 50 por 140 dividirlo entre 6.000 me da 59 kilos vale entonces como hemos dicho ya automáticamente facturamos por 59 kilos que imaginaros que cuesta 50 euros vale pero no sólo eso ahora tenemos que sumar un 70 por ciento en este caso son 35 y el coste total que lo vamos que nos ha mandado el producto son 85 euros de acuerdo lo tenemos clarito verdad son dos ejemplos vale en uno nos pasamos la dimensión estándar y nosotros la suma de las tres dimensiones estándar siempre medio de pago el medio de pago será pago diferido para los clientes con contratos y en efectivo con tarjeta o mediante transferencia bancaria para los clientes sin contratos además para los clientes sin contratos pueden hacer el pre registro online y pagar en online sin tener que hacerlo en la oficina en cuyo caso también podrán pagar mediante paypal sistema de franqueo sellos estampilla franqueo pagado o en oficina con contratos para premios o sobre preparado antes de seguir un poquito adelante vamos a ver nuestro dibujito de acuerdo tenemos aquí que nuestro hermano gemelo vale del pac estándar el que tiene nuestra p de paquete vale y tiene nuestra de de cuando es devolución bien que tiene la mano izquierda un kilo un kilo vale en la mano derecha la luna el pack es el pack premio te da la luna te da la luna tiene un kilo y te da la luna toma ya te da un kilo de billete y encima te da la luna ya tenemos el pq y pl pero no sólo con eso ahora con quién habla el pack en el pack premio con quién está hablando pues está hablando con un mono blanco vale y tenemos el pm para homie hub vale y el blanco que es white vale porque porque lo digo yo porque white es blanco en inglés entonces citipack white vale el premio automáticamente cuando decimos pack premium envió citipack como empezaría pero nos tenemos acordar ya automáticamente del mono blanco y claro como el colo como lo decimos nosotros en inglés white oh my god bien y la devolución pues el colega tiene un xilófono si los como en xilófono no pero no es que no sé muy bien la palabra xilófono bueno pues de x devolución de x de acuerdo no sé por qué la etiqueta que hice de ejemplo que hice un pack premium con envío a domicilio aquí la tenemos y me salió p y griega eso sería un fallo que ha tenido el programita porque me debía haber salido p w porque porque lo estaban a amigo es que no está puesto aquí amigo amigo bueno pero yo lo debía ser p w porque es un pack premium vale y yo puse que era para citipack vale si pone que es pacitipack no tiene por qué está así que salí con el p w porque es premium de acuerdo este sería para el estándar acordar tenemos tenemos el mono blanco y el oso amarillo oso amarillo el que habla el estándar el mono blanco el que habla perdón el mono blanca el que habla con el premio bien volver a hacer otra vez la etiqueta de por qué salió eso sí a lo mejor lo hice yo mal pero bueno pack premium preparado es un producto que permite la admisión transporte y distribución de documentos o mercancías como sin valor comercial en sobre de plástico y preparado comercializados 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 por correo y válido para cualquier destino del pack premium circula por españa andorra y portugal peninsular y cuenta con una única tarifa por cada modelo independientemente de la zona geográfica a la que se destine el envío esto de la tarifa plana nos encanta verdad ojo en esta modalidad el cliente no puede hacer uso de valores añadidos siguiendo la normativa europea sobre embalaje de un solo uso este producto dejará de comercializarse quedando solo disponible hasta fin de existencia pero el correo tiene que tener una existencia que te cagas porque llevo ya tres años diciendo esta frase pero bueno los paquetes enviados desde la península de aleares destinados a canaria andorra ceuta y melilla deben de llevar la siguiente documentación con contenido comercial irán acompañado de la declaración de aduanas 2 en su caso y cada envío factura comercial triplicado por 3 en la que debe figurar entre otros los datos fiscales del remitente y de destinatario el nif sin contenido comercial vale y remitido por particulares es decir voy a enviar un regalo a canarias llevará el impreso de declaración de valor cn-22 o cn-23 que el cn-22 y el cn-23 no no liar por favor no tiene que ver nada con el dual vale el cn-22 y el cn-23 simplemente una declaración de contenido ¿de acuerdo? un contenido estoy enviando un contenido lo puedo hacer en europa lo puedo hacer lo que a canarias donde sea vale en particular puede enviar un paquete vale simplemente no es nada comercial o por lo menos te estamos diciendo que no es nada comercial ya luego aduana dirá si si o si no es comercial vale si enviamos muchos relojes a la misma persona por ejemplo por lo mejor dices campeón puedes regalarle un reloj pero es que lleva 15 relojes entonces ya no o me pagas o se queda aquí bueno característica nacional españa andorra portugal peninsular modelo según peso 350 gramos vale y un kilo eso es el los dos pesos que hay vale las medidas las bolsas igual de 38 por 31 no varían podemos meter un kilo en 38 por 31 o 350 ya si nos pasamos de 350 automáticamente nos cobran el kilo por lo tanto vamos a echar la bolsita y vamos a meterle caña tarifa plana por cada modelo independientemente de la zona geográfica garantía en caso de demora devuelve la tarifa abonada en caso de pérdida indemnización de 30 euros para el 350 y 40 euros para el kilo ojo paz premium mínimo 40 euros pero recordar que la indemnización en caso de pérdida vale para el sobre de 350 gramos son 30 euros no te dan los 40 vale no se admite valores añadidos ni servicios adicionales plazo de reclamación mínimo tres días naturales y máximo un año y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 nos vemos chao bambino no no no